hola a todos en el internet de norte sur y de este oeste mi nombre es z y en esta ocasión es el juego de remember me que les traigo de capcom yo vi el trailer y dije me emociona si vamos pero un amigo me dijo yo pensaba que era un shooter de tercera persona algo así y me dijo no amigo cuando has visto lo que los de capcom hagan un shooter dice que es como de peleas algo así en tercera persona la verdad desconozco así que saber que sale no solo tengo tres slots en cual va a quedar en cual va a quedar cuando vea ese icono muy bien vamos a opciones para no tener que estarles gritando español y todo se calla volumen de la música quiero bajarle un 70% que bueno que tienen porcentajes me gusta eso me ayuda a calibrar volumen de las voces efectos es como el volumen general no a ver qué tal que van ajustes del mando invertir no y ajustes del juego no y descarga de con ya tan rápido cap con cualquier metiste era en el disco vemos que hay que hay que no piense comprar el juego gratis trailer 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 remember me que es esto pero que es pero esto que es otro otro tráiler me imagino que sí porque es gratis y extras que es esto modelos 3d ilustraciones bien todo bloqueado perfecto y ahora para donde para acá nueva partida pirata novata disfruta la historia no hace falta que domines el combate muy bien qué dices cierto aquí está mi editor de vídeos que se llama alex y dice que olvidé mencionarlo olvido mencionarlo porque bueno alex les envía saludos ya ponte a editar vídeos agente errorista cazadora de recuerdas prueba tus límites a ver alex investiga ponle ahí en google remember me ajá ya le pusiste ponle rápido ok y luego ponle gameplay qué es si es de pelea a ver chicle trailer si si es de pelea entre esa persona si de golpe y eso no entonces mmm no la verdad soy malo para los juegos de pelea como ninja gaiden uy como me costaba acabarlos estoy debatiéndome entre agente y pirata agente vamos a ver si está muy difícil bueno enfadoso porque es que ya no te ponen los de cap con un montón de combos no y que este y que es y ni me los aprendo me aprendo uno o dos o el que más me funcione para todas las circunstancias y es el que uso en todo el juego ok muy bien a este aunque ya lo acabaré ya que le entiendan la dificultad más alta pero pues me cuesta mucho trabajo al hundirse el bote fui la única refugiada que alcanzó la orilla sostuve la mano de mi marido hasta el último instante sigo sintiendo su mano oh por qué la primera noche cuando dijo compartamos los recuerdos me dio un poco de miedo pero pero él sonrió que onda se desfasó la voz y accionamos juntos el interruptor y entonces lo sentí todo como cuando te hackean el cerebro y ya te fusionas con otra persona y dejas de ser tú mismo cálido y fuerte que casi dolía en los últimos tres años cada día ha sido el primero aquel día hacía mucho calor las calles apestaban a las dos quemándose los recuerdos me estaba gustando a ver crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París muy bien nadie disparó por qué no la guerra había acabado ah ok no sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos gracias a mi sensen elijo recordar los momentos importantes de mi vida los buenos y también los malos buenos y malos bien gracias a mi sensen sensen mi vida sigue vivo aquí y aquí recuerda recuerda vivir vive para recordar a ver sensen disponible en el 2000 septiembre de los 84 memorízate oye está buena esta tecnología orale que cazadora de recuerdos te imaginas conoces a una chica que bien guapa guau y la y descargas esa ese recuerdo cada cada momento que pasaste con ella y lo guardas y pasan los años y el tiempo y ya no te ya no se deteriora tu recuerdo lo puedes recordar vivo vívidamente eso es genial bueno excepción cuando te sale algo así de la nuca o ataque epiléptico retorcijones que es eso convulsiones bien es lo malo de andar hackeando el cerebro tranquilízate tranquilízate nili nili nilien como era nilia creo que era nilien 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 ya entiendo por qué el juego se llama recuérdame ha de querer ha de tener ha de tener algún muy importante en su vida que no quiero olvidar iba a vengarse a la compañía que la tradicional hizo esto y recordar a la persona Cuide como el del Vengador del Futuro, ¿se acuerdan? Sí, doctor. El de Marte y toda la cosa. También era Cuide, ¿no? ¿Algo así? Bueno, aquí lo importante es que el protagonista es una chica, que eso es bueno. Para mí sí. Ok, tiene un extraño atuendo como de psiquiátrico. Es que le ponen en las habitaciones blanditas para que no se hagan daño ese mismo, pero sin ser acá. ¿Qué diablos es eso? Ok, hay un dron. Levanté la cabeza, por favor. ¡No me da la gana! Gracias. Póngase bien. Capcom presenta. Capcom presenta. Capcom presenta. Adopt Entertainment Prediction. Se tambalea. Ok. ¿Tienes el cabello pintado o ya has envejecido y se está decolorando? ¿Cómo está la cosa? Explícame. Vean la cara. ¿Cuántas expresiones tiene? A ver, déjame acercar una pared para que la cámara, cuando me acerque la pared, se vea. Se vea más cerca su rostro. Está muy cerca. A ver, tiene unas expresiones muy buenas, vean. Vean, 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 vean. Qué bien, está genial eso, vean cómo mueven los ojos, un poco las mejillas, los labios. Las expresiones me gustan como las programaron, el cabello está bien, la luz bien, el diseño de niveles va bien, efectos especiales bien, de sonido me refiero. Todo bien, aunque tengo el cerebro hecho pa' pilla, pero ya. Vete el diablo, dron. Quítate, dron, quítate. Esperar, eh. Muy bien. Aquí tienen a otro sujeto, eh. ¿Está rezando? Ah, no, no reza, se está retorciendo de dolor. Ok, ok, ok. Retorcerse de dolor, malo. Oh, 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 un androide. No lo recuerdo. Un ginoide, de hecho, pero ya todo lo dicen androides. Recuerdan que un robot con forma humana se le llama androide y si es femenino, ginoide, pero todo el mundo le dice androide. Tienes un corazón como el que tenía Jill, pero sin ser ginoide. Está genial este traje, sería un chido cosplay para quien le interese. ¿Cuál legislación de qué? Por favor, no moleste al personal. Me importa un carajo, dron. Voy a hacer lo que me venga en gana. ¿Cómo ves? Esta fecha. Por favor, no se preocupe. Vuelva atrás y siga el camino naranja. Menos mal que no es Camino Amarillo. Háganse, por favor. Ok, al parecer no soy la única que se volvió medio... rara con su cabeza. Ay, amigas, si te das cuenta que estás dando vueltas en círculos. Bueno, por lo menos tengo cabello. Desconocido. ¿Quién me está pirateando el cerebro? Estoy viendo el nivel. Déjame en paz, dron. Está muy bien el nivel. Está muy bien. ¿Ya me conectaron a una máquina? Es como la del Vengador del Futuro. O Total Recal. Me recuerdo esa película. Aunque con una tecnología un poquito más superior, diría yo. Eso desconocido. ¿Quién diablos es esa persona? Me gusta que los juegos aparezcan los letreos en una de las esquinas. Que el juego programe a que las notificaciones las cambie del lugar. Del centro a la derecha o arriba a la izquierda. Donde sea. Apenas en el centro porque a veces tienen subtítulos los juegos y no te deja ver ajustes del juego. ¿Hay subtítulos? Ah, ok. Sí. 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 Porque tengo un amigo que es sordo y no se va a emocionar. Igual si no ve los subtítulos, no le va a entender nada. A ver. ¿Y tú qué diablos? Ok, bien. Ah, hay más como yo. ¿Nos van a meter en esa máquina, dron? Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la cita. Y genial. Corresponden los diálogos con los subtítulos perfectamente. Ay, carajo. ¿Qué le están haciendo a ese cabrón? Toma tu borrada de cerebro. ¿Qué le están haciendo a ese cabrón? No te pasa nada. No te pasa nada. Estúpido, dron. Te voy a golpear. No te pasa nada. Eso ha llamado su atención. Neelink, la persiana metálica grande se elevará a la izquierda. Si me has entendido, mueve la cabeza. estoy conectado a tu sensei lo sentiré la puerta pero que esta cosa no me aplaste está bien molida ni bien no más apenas se pueden mover imagínense lo que sería jugar con tu cerebro a alguien o que te trastean el cerebro si con un dolor de cabeza hay personas que no se pueden mover que diablos ese es un robot espero que no sea de combate que no sea de combate que no sea de combate que sea un otro androide de ahí de la instalación normal de servir a no en definitiva eso no es uno de servicio porque no tiene el cuello cabeza protegida de seguros de combate robusto grande poligonal en el frente para desviar ataques más fácil por la misma tipo de superficie no se vaya a encender el güey porque está genial también este haría un buen cosplay para quien le interesa entonces va a ver cómo se mueve el cabello de nilín miren 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 que tiene cabello dinámico excelente ahora como que es la unidad coactiva huye sacó la cara la cabeza si tiene el cuello maldito latino que diablo fue eso gritó corre 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 ay que está corriendo también el móvete más rápido y lo que no es tan rápida como quisieras y levanta tienes que seguir avanzando ductos de ventilación y de mantenimiento excelente aquí no debe de haber tantos sensores ni cámaras ni drones ni vigilancia ni androides aunque ya me puedo mover un poco más ya estoy por medio del susto que me dio ese androide qué carajos me distrae tu reloj que tienes en la nuca o lo que sea como el matrix recuerda nomás que no era digital era como más analógica que te encajaba en la aguja en el cerebro lo que dijo tabú no dijo caja ni nada contenedor a iguales y son ataúdes en que voy a sacar al muertito o sobre el muertito encima de aunque lo voy a sacar y me voy a fugar en un ataúd donde he visto eso antes me recuerda los piratas del caribe la segunda cuando jack se va se escapa en un ataúd y reman con una pata de un muerto guácala el ataúd del muerto y era más por eso bueno que voy a que valiente soy completo el episodio cero el diseño de los logros está sencillo pero efectivo aunque quien no haya jugado este juego no va a entender que eso es un ataúd con peligro bacteriológico por la el cuerpo no sé quién la haya que le hayan hecho el cuerpo pero bueno lo que hago es lo que enseñan lo que lo que busco que me gusta esa frase a cinema display y está genial a ver ok estoy dentro de ese ataúd me imagino o alguien me va a sacar estás bien no si voy dentro tengo que salir de aquí sacame de aquí me llamo he hecho tienes que confiar en mi hermana lo hice hermano y ahora estoy atrapada en un ataúd está muy amplio para lo que te espera ahí fuera el enemigo es memoria es una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos me gusta de todas formas el concepto como maestro es una cazadora de recuerdos ok la mejor no te simplemente saquean recuerdos pero tú puedes remezclarlos y sobre todo eres una errorista como yo porque me han hecho eso eras una luchadora revolucionario y le cambió el nivel de dificultad me dirá otra cosa todos luchamos para que una empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos pero fracasé fuimos rodeados y arrestados todo esto es muy interesante pero como que no está poniendo poco claustrofóbica no la corriente te llevará al slam 404 una vez llegues corriente mi plan estoy en un ducto de desagüe ok de desechos imagínense un mar de cadáveres va bien va bien ok la mejor agente como en total recal el vengar del futuro que es el mejor agente de inteligencia pero no lo recuerdas no lo recuerda que es el mejor y juta combo más largo ok slum 404 neopariz bien ok hay un montón de ataúdes es lo que decía yo un montón de desechos no y va a ver quien rapiñe cosas verdad y a fuerzas como en total recal hay ciudadanos de segunda o tercera clase o no se ay wey porque tienen acá que carajos son mutantes abran los ataúdes y sacan los cuerpos no digas que se los comen les exprimen el jugo de sus recuerdos lo que pueden llegar a sacar pero porque están como mutados hermano vivo de ahí salen los mandan ya defectuosos esto es lo que queda de un humano después de que lo saquen todo los recuerdos el miedo se pierde el dolor se comparte el miedo se pierde temor temor pérdida pérdida estos viven debajo de la ciudad me imagino pero hermana? carne? que tal amiga? tal vez pero él se escuchó como una especie de drone de caza o algo así no formo parte de tu tribu es eso? o fue un grito colectivo oh y me van a atacar ok instrucciones ok él ya para esquivar ataque no quería luchar contigo que bueno ya puedo mover más ágil esos tipos te matarán usa tus presents para acceder al menú del sensor ok ay wey demasiada luz mis ojos yo aquí vivo en una cueva y con tanta luz que voy a hacer pulsada para laboratorio de combos muy bien laboratorio de combos en serio? de combate olvidados llamado presents igual que en el vengador de futuro vas recordando cosas ok muy bien se personalizarán con los presents desbloquea a la derecha ok importante la primera carrera no se puede ah si puedo personalizar combos va a estar sencillo puro xxxx y voy a ser un maestro de combos no 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 esta playa también no se puede cambiar entonces en donde puedo personalizar combos donde no se personaliza los botones ok puede ser que que el segundo el tercer golpe le pongo lo personaliza el combo con que el segundo golpe sea de potencia digamos el segundo golpe de detención y el tercero de potencia o algo así ok present selecciona present present de potencia provoca daño extra muy bien y aparte de potencia que más daño 125 ya vamos a empezar con sincronizaciones aburrido diario no 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 quiero ver el diario bueno está bien no me alcanzan no me puedo ir y ya me ha bloqueado y milagrosamente se va a abrir una salida ya que les pate el trasero ¿verdad? la vista dinámica del combo tiene por la información en tiempo real sobre los botones que debes pulsar para realizar los combos actuales ok ah caray y que absorbí no quiero que nada mutante en mi cuerpo ¿qué son? leepers miserables condenados a pudrirse en las profundidades de neoparís miserables leepers como los leprosos son los hijos como los que tenían en las catacumbas de París de toda la pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza algo que debemos tener otra justificación para la causa errorista errorista ¿tienes ojos azules? ¿en serio? y va a destruir todo ya me deja ¡ah! ¡qué milagro! París tiene muchas catacumbas también lo tiene Londres pero lo curioso es que aún en la actualidad hay muchas catacumbas son accesibles y según la historia la leyenda cuenta de que cuando estaba la lepra en París los metieron bajo tierra así de que ¡muéranse allá abajo malditos leprosos abandonados de la suciedad había todo una pues un montón de leprosos debajo de París y murieron ahí y bueno en las catacumbas también con lo de la ¿qué dice? el fegúl es un imán todo el es humán ¡eh! 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 cabaret imagínense poder pasarle los recuerdos que tengas a otra persona por ejemplo ¡eh! voy a estudiar una carrera